Por el aumento de la UF y de las tasas de interés, expertos apuestan a una posible caída en la intención de los chilenos de adquirir una propiedad, lo que podría ser bajar los precios. Hoy la UF traspasó los 30 mil pesos, así un dividendo promedio hoy es 15 mil pesos, más caro que hace un año. Es la idea de uno tener algo para cuando ya, que a mí ya me va quedando muy poco, ya un par de años más, jubilar. Es un lugar muy exquisito, a la orilla de costa, Tongoy. Ahora va a tener que seguir caminando en el cemento y no en Tongoy. Y no en Tongoy hasta que, bueno, esperemos que sea pronto. Claro, porque por mucho que Héctor Escobar saca y saca cuentas, los números no van. Tiene un terreno en su querido Tongoy, pero de ahí a poder irse a vivir para allá, difícil. Menos pensando en adquirir un crédito para poder construir la vivienda que desea para pasar los días cuando jubile. No solo por las tasas de interés, que están más altas, sino también por la UF, que este jueves alcanzó un hito, uno negativo. Superó los 30 mil pesos por primera vez, lo que encarece los dividendos y arriendos. Se nota que sube también el costo de la vida en Chile. Oye, empecé pagando como 110, ya voy como en 170, 180. Desde este jueves, la UF tiene un valor de 30 mil 4 pesos. La causa es clara, según analistas. Gracias a la gran liquidez que existe hoy en el mercado con los retiros, la alza en las tasas de interés, el alza en el dólar, podemos fácilmente predecir que todos los productos que se venden en UF van a sufrir un aumento. La mayor cantidad de dinero circulante habría impulsado a una inflación que se volvió constante en el último tiempo. Exactamente hace un año, el 9 de septiembre de 2020, la UF tenía un valor de 29 mil 90 pesos. Hoy subió a 30 mil 4. La diferencia es de 914 pesos. Quizás suena a poco, pero por ejemplo, un dividendo de 15 UF mensuales. El año pasado significaba 436 mil pesos. Hoy es 14 mil pesos más caro, llegando a los 450 mil. Por eso que es importante que no se nos arranque la inflación y por eso que es importante que en este momento muy difícil que está viviendo nuestro país para atajar los precios, que no se apruebe un cuarto retiro. Los contratos de seguros, planes de ISAPRES y las mensualidades de colegios particulares también se transan en UF, pero no así el sueldo de las personas. Así se generaría un efecto claramente atribuible a lo menos conveniente que será obtener un crédito hipotecario ahora con UF y tasas más caras. Que la demanda por propiedades va a caer y eso se va a traducir en una disminución de la demanda por crédito hipotecario. Y quizás en una disminución de los valores de propiedades. En caso de ser posible, puede ser conveniente prepagar alguna cuota, dado que es esperable que la UF siga en alza. Y otra opción es reprogramar.